Si te pierdo Y mi boca que la hará reír Si te has llevado las dulces sonrisas Prestadas por mí Y en lo más hondo del corazón Va renaciéndome de nuevo tu viejo amor ¿Qué daría yo por parar el tiempo? Por dormir a tu lado esta noche ¿Qué daría yo por sentirte mío? Por tenerte cercano esta noche Por mirar a la noche reflejada en ti Por sentir que tu cuerpo vuelve a estar aquí Y mi boca que la hará reír Si te has llevado las dulces sonrisas Prestadas por mí Y en lo más hondo del corazón Va renaciéndome de nuevo tu viejo amor ¿Qué daría yo por parar el tiempo? Por dormir a tu lado esta noche ¿Qué daría yo por sentirte mío? Por tenerte cercano esta noche ¿Qué daría yo por sentirte mío? Por sentirte mío Por tenerte cercano esta noche ¿Qué daría yo por sentirte mío? Por tenerte cercano esta noche Gracias.